Música Tenola ui bomba ito, que de cacho neke dungu Tenola ui bomba ito, que de cacho neke dungu Que deca neke dungu, te na kenanamondoku Que deca neke dungu, te na kenanamondoku Penana muina ndatu, tena siwa ikwete kukita Penana muina ndatu, tena siwa ikwete kukita Nyona kaowe mwingi, nyena nungukea kuangwa Nyona kaowe mwingi, nyena nungukea kuangwa Penana muina ndatu, tena siwa ikwete kukita 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 ¡Gizi nudo wakuzia iwaka, nani cha unimgumaka! ¡Maitata kukomo, kedia wenda mwi kutelema! 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 ¡Maitata kukomo, kedia wenda mwi kutelema!